¡Ah, no! ¡Vos te trajiste en la cámara! ¡Ah, no! ¡Vos te trajiste en la cámara! ¡Seguido, Marce! ¡Seguido, Marce! ¡Seguido, Marce! ¡Toto! ¡Toto! ¡Seguido. ¡Curlo, Javi! ¡Curlo, Javi! ¡Aco! ¡Aco, Joano! ¡Aco, Joano! ¡Aco, Joano! ¡Vamos! ¡Aco, Joano! ¡Buenos, Javi! ¡Buenos! ¡Buenos, Javi! ¡Buenos, Javi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, papá! ¡No quiero ayudar, dale! ¡Pero es un salve sin que pueda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedo equivocarme una y otra vez! ¡Si nadie se entera, todo va a estar bien! ¡Vale, dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Había que limpiar! ¡Bien! ¡De una partida! ¡Una cabeza! ¡Una cabeza! ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! ¡Mambrero! ¡Gracias! ¡Mambrero! ¡Bien, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, vamos! Mucho espacio para vos y mi reballo ¡Bien, dedícamelo, muerto! Pero su salve es el que pueda El que no quiera que se baje los varazos Puedo proponerles nuestra solución Va a ser dolorosa, pero es la mejor Puedo equivocarme una y otra vez Si nadie se entera, todo va a estar bien ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, dedícamelo, muerto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, dedícamelo, muerto! Algo habrán hecho estos pibes que vayan con Dios ¡Bien, para agua, bien! Tierra ya no queda, no se pasa, no se pasa, no se pasa Si me daño, yo me he pensado así que pueda Quien quiera que se va a quedar en su vida ¡Vamos! 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 No es dolorosa, pero es la mejor Que enfocarme una y otra vez En la vida sin hel бог uh ¡Lo bastaré! Dior una pared ¡Snappy! ¡Vamos! ¡��urna, grandparents! ¡Bien! 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 ¡Bien martes! ¡Bien! 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 ¡Bien!